La licita te asusta? Esta es la cara! Que si, como tu quisieras! Mira, ya esta en la cima o un gallo! Pero esta es la cara! Si! Mira, esta es la cara! Mira, esta es la cara! Si, mira! ¡Ya sacaron a los guajalotes! Ahí anda el patito feo Ándale, ese es el patito feo, mira Pero aquel es el Donald Duck Aquel es el pato Donald Aquel es el que sale el pato Donald Más que anda en incógnito Más que anda de vacaciones Más que no hay lúpidos autógrafos Mira, mira, mira Están peleando de ahí A ver Están peleando ellos también Como los gallos ¿Gallo? Están peleando como los gallos Ese es el patito feo, Valeria Ese es el patito feo Sí, pregúntale al Chato Ese es el patito feo Y aquel es el pato Donald, mira Mira Le traigo un pato, tiene que lo agarre A ver A ver Ese es el pato enojado Es el pato no hace nada Es el pato no hace nada El pato no hace nada El pato no hace nada ¡Gracias! 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 ¡Es el patito feo! ¡Mil pesos! ¿A cuál le vas? ¡Gracias! 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 ¡El rojo! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Hasta en el patito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos ciegas! ¡Gracias! A mí te están jugando los gallos. A mí te están jugando los gallos. ¿Dónde está? Ven a firmar tu pelea de guajos, de guajolotes. ¿Y a mí pelea de, ¿sabes de qué? De gallos. ¡De gallos! ¡Anda! Ahí están, Alma Carmen y Marielena en acción. Alma Carmen, cállate. Mira cómo le agarran los pelos. ¡Mamá! ¡Ciérrale! ¡Aquí está de verdad! ¿Desde que está huido? ¿Desde que está huido? ¿Ahorita puede andarlo cucando? ¿Qué es eso? ¿Ha de ser cruzado esto? ¿Criollo o qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Gordo! Ay, Rubén, hombre. ¡Ay, ay, ay! Rubén. ¿Qué? ¡Ah! No hace nada. Ahí lo pones. ¿Dale, pues, eh? Ya te deja, no me meto, no. ¿Dale, Barry? ¿Dale, Barry? Vaya, anda, viene, viene allá, viene. ¡Vente, Barry! ¿Nos vamos a subir, Inete? Vente, marcha, rica, vente. ¿Venís la tienda? Ya, fíjate que al Daniel le gusta mucho esto. No, me encanta. ¿Me gusta esta vida? Es un niño. ¿Ese niño? ¡Hazte de aquí! ¡No te rimes! ¡Hazte para acá! Sí, yo hice ratito. Yo te voy a dar mi sombrero. ¡A ver, hágase! ¡Abi, te agarras bien, eh! ¿No te da miedo que te vayas a morder? Porque la abarraron en los ratitos. ¡Andale, ahora el berro! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Barbie! Así como, ahora se las va a pagar este Bernie. Así como le mordió el burro, ahora le va a morder. ¡Dani! ¡Dani! ¿Por qué le pusieron? ¡Me te dices miedo, Daniel! ¡Dani! ¡Estás comprando! ¡Oye, Daniel! ¿Daniel, no te oye miedo? ¡Dani! 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 ¡No, que no era así, men! ¡Ven, mira! ¡Mira! ¡Ya ves! ¡Gira! ¡Escala la rienda! ¡Escala la rienda, Bernie! ¡Vente, verme! ¡La Barbie, la Barbie! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está la barba? Fíjese lo que estoy diciendo. Fíjese lo que estoy diciendo. ¡Se va labiando, se va labiando por vídeo! ¡Ajá! Árale Ernesto, te toca. Árale Ernesto. ¡Ajá! ¡Volta! 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 ¡A ver! ¡Toma Ernesto! ¡Pero suelta a la niña! ¡A ver! ¿Tomaste? ¿Tomaste? Sí. ¡Dile a Rubén que se quita! ¡Vengase! ¡Vengase! ¡No, pues largo! Pues es que hay movimiento. Barbie, córrele. ¡Que me he logrado! ¡Se sacó colgado! ¡Cómo me dio risa! ¿Quieres salir de la película? Mira, ponte. Mira, ponte. Espérate, espérate. Ahí va el otro. No, ahí tengo como, ¡Puñé! ¡Fuñé! ¡Échala, eh! ¡Roy! Él lo traía. Él lo traía. Él lo traía. ¡Fuñé! 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 Ven, tómé en la cuarta. No, a ver, vétame en la cuarta. agárrate bien barbie, agárrate bien agárrate por ti agárrate por ti, que de vuelta agárrate bien barbie 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 No, yo quiero caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. Cuidado, chato, ven. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. La barba casi pasó en medio de las patas del caballo. Abre el caballo, caballo! Gracias.